Música Hoy voy a cantaros un tanto albanés Os pido mucha atención y silencio Es un canto muy antiguo de las montañas de Albán Cantad conmigo Teo Pimente Inhalo Romanticismo Desde su niñez En la música, en los libros Como la lepra eres mujer Primero me pudriste y me mataste después Primero me pudriste y me mataste después Su gato guet que recogió de la calle Le ve llorar Cuando en Toledo cae la tarde Como la lepra eres mujer Primero me pudriste y me mataste después Primero me pudriste y me mataste después Hace horas que Te vio amanecer Y Teo no sabe qué Tiene que hacer Se enamoró De cada poeta De cada poeta que Me mataste Me mataste después Primero me pudriste y me mataste después Primero me pudriste y me mataste después Primero me pudriste y me mataste después Por eso Después Gracias por ver el video.